Lo más destacado en terapia anticoagulante en el Congreso americano y lo que va a ser lo fundamental de mi charla es sobre todo los nuevos fármacos que están por venir, inhibidores del factor 11. Posteriormente vamos a hacer una revisión de las nuevas publicaciones de las guías americanas en enfermedad tromboembólica venosa, sobre todo, más especialmente en relación a los estudios de hipercoagulabilidad y tratamiento de pacientes con COVID. Luego entraremos un poquito más en detalle en síndrome antifosfolípido, unas breves pinceladas de los nuevos criterios de clasificación y posteriormente hablaremos un poquito de forma más extendida de un debate bastante interesante que hubo entre Andexanet y uso de concentrado de complejo protrombínico. Ya un poquito para terminar, una charla que la verdad es que fue bastante interesante de trombosis a nivel del eje esplenoportal y las nuevas recomendaciones y tratamientos para este tipo de patología. Y bueno, por terminar, hablaremos de una serie de trabajos que supusieron comunicaciones orales, las más relevantes, por supuesto es imposible entrar en todo lo que se dijo en cinco días de congreso, pero hablaremos un poquito de tratamientos anticoagulantes, con anticoagulantes orales de acción directa, en poblaciones especiales como por ejemplo pacientes con cáncer y sobrepeso o incluso en pacientes con insuficiencia renal, que ha habido un trabajo muy bonito de uno de los grupos españoles y que podremos ver a lo largo de la presentación.